Cuando miro a tu santidad, cuando siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con color. Te encuentro, goza mi corazón, y tu reina mi voluntad. Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, yo pido por ti, Señor, te adoraré. Te adoraré, 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 te adoraré.